Bienvenidos al canal con Gen de Nomu Hoy es un día muy especial para mí ¿Por qué? Pues porque hoy os voy a desvelar algunas curiosidades Para empezar, ¿por qué grabo los vídeos aquí? Este es un canal de Youtube de un escritor que tiene un blog en el que habla de literatura fantástica ciencia ficción, literatura juvenil Normalmente, el escenario para estos canales suele ser tener una biblioteca de detrás con todas las novedades o lo que he estado leyendo, ese tipo de cosas Y en cambio, ¿qué encontráis? Pues que lo que tengo son carteles de cine como Cirano de Bergerac como Cinema Paradiso La vida de Brian El calendario friki con Boa Fett Boa Fett de siempre pero el de verdad El de acento irlandés Mala leche El que debería estar interpretado por Clint Eastwood Hugo Weaving ¿Se dice Weaving? Soy Hugo Weaving Hugo Weaving Voy a mirarlo en Youtube No sé Son preferencias mías Y bien, también veis que tengo un teclado Bueno, pues la música me gusta Igual algún día, pues os doy una sorpresa aquí en el canal de Youtube Y ahora, os voy a contar ¿Por qué no grabo con mi biblioteca de fondo? Pues precisamente por esto Porque mi biblioteca me pilla un poco a desmano A ver, pasa a la página 146 A ver si no me muero Otra vez Y por eso, yo prefiero grabar en lo que yo llamo La Pazcueva ¿Por qué lo llamo así? Porque soy muy tonto Como hoy es un día de revelaciones Hoy os voy a confesar otra cosa Ah, lo del pelo Bueno, esto es Si notáis algún cambio en el vídeo En la iluminación En el pelo Algún error de récord Como dicen los expertos Este vídeo lo empecé a grabar hace como 3 o 4 meses Allá en 2016 Y lo voy a terminar, si Dios quiere Ahora, en 2017 En enero Que sería lo suyo A ver si es verdad Y dicho esto Otra cosa que os quiero confesar hoy Es que me dan pánico las reseñas Y no me refiero a las reseñas que me hagan a mí Que por ahora están siendo buenas Y si son malas Pues bueno, habrá que aprender, ¿no? Que en eso consiste la vida A lo que me refiero es que tengo pánico A que me revienten los libros Las películas Entonces Yo cuando leo una reseña O cuando la escucho Estoy siempre como de Así con Con todo apretado Para entendernos Dispuesto enseguida A quitarme los cascos Apagar la página web Taparme los ojos Tapar los oídos Tapar la nariz Como si me bañaran en el ganges, ¿vale? De hecho, ahí tengo detrás de meses La novela de Ender es enocida Porque a un colega Se le ocurrió decirme Este es que es un poco más enrevesado Y cuesta un poco más Y fue como de Pues mira, ahora no tengo cuerpo para leer eso Que si no me hubiera dicho nada Eh, mi amigo Pues ya me lo había leído Posiblemente lo hubiera disfrutado Pero Por ese motivo Tampoco soy muy de hacer reseñas en el blog Entendedme Si que las hago en Amazon Si que las hago en Goodreads De hecho, pongo los enlaces por ahí abajo Pues si queréis seguirme también Y ver lo que leo Y lo que opino y esas cosas Pero Es que no me puedo comprometer con vosotros A una reseña cada equis tiempo ¿Por qué? Porque soy muy lento leyendo Lo mío es algo así como Guaperazo de novela, colega Venga, ¿en serio? Oh, lo mejor Pues nada Ahora mismo planto una reseña Porque esta novela La tiene que conocer todo el mundo Para Si ya se han muerto todos He dicho esto Y porque nunca te debes fiar demasiado De un escritor de fantasía Hoy voy a hacer una reseña Pero la voy a hacer De una forma un poco especial No sé, spoiler Lo ponen en el título Reseña musical Reseña musical Es que yo también Como si develara algo El caso es que quiero hacer Una reseña Casi un homenaje A unas novelas Que me están encantando Que son El ciclo de la luna roja De José Antonio Cotrina Antes de empezar Si sois de los míos Que ya estáis ahí preparados Para bañaros en el ganjes Unas pequeñas advertencias Uno No me he leído la trilogía completa Voy a echar un poquito para acá Y así sale la imagen aquí Chuli A ver si lo consigo Dos No voy a hacer spoiler Y tres Señor Cotrina No le conozco en persona Me encanta su trabajo Esto está hecho cremaero de los cariños Espero me perdone Y si me tiene que dar Una cuelleja Me la da flojita Porque estoy ahora mismo En modo de escritura De una novela Y corrección Y esas cosas Y se me mueven las ideas Y ya no... No lo mismo Por cierto Este vídeo al final No tiene tomas falsas Como tienen los anteriores Sino que para mi vergüenza Y escarnio He querido seleccionar Unas escenas cotidianas navideñas Que me dio por grabar Es que a mi la navidad me gusta mucho Y me da por hacer muchas tonterías Y por qué no las voy a compartir con vosotros total Esto no va a ningún lado Y si os gusta el vídeo No olvidéis darle al like Compartir O incluso suscribiros al blog Para tener trato enchufado Enteraros los primeros de las cositas Contenidos adicionales Sorteos Promociones Y cualquier otra cosa que se nos ocurra Y sin más Comenzamos la reseña musical De Roca Barancolía Mi nombre es Héctor Vivo en Roca Barancolía Me engañó un tal de Néstor Con el humo de su pipa Aquí Bruno está encantado A mí me enjodió la vida Vivo en el Torreón Margalá En Roca Barancolía La vida La vida no vale un duro Esto es Roca Barancolía Sé que innova el acento No seas tiquismiquiscotrina No te veo tan preocupado Cuando nos haces putadillas No te encariñes conmigo Puede que no viva otro día Días Que vivo en Torreón Margalá En Roca Barancolía Comida y Poca y aquí Comida y Poca y aquí Siempre parece mediodía Nos han dado tres manzanas Y yo soy más de morcilla Pero a ver quién es el guapo que sale ahí fuera Está todo lleno de neblina Está todo lleno de neblina Mira, nos arrancaron de casa Nos borraron de la vida Nos sacaron en pijama Ni siquiera una rebequita Aquí vuelan alpargatas Es de Néstor quien las tira Hay arañas que hablan Y da más que están siempre dormidas Idas Aquí estamos todos chungos No sé cuál es más rarito Si el tonto a la jaula O el cachas morenito Y las chicas ni te cuento Bueno, yo soy retraidito Pero que si una ve cosas Y la otra hay con sus cuentitos Madelaine está buena A mí la que me mola es Marina Van al baño y no cierran la puerta Y aquí hay alguna gente que mira Somos doce adolescentes En un torreón cotrina Que no pasen más cosas Eso sí que es buena fantasía Eso sí que es buena fantasía Eso sí que es buena fantasía De Riven Divine Vale, ¿quién apaga el playback? ¿Habéis hecho un mili vanili? A ver, que no es que yo te quiera decir Cómo hacer tu trabajo Ni te lo tomes a mal Ni nada, ¿vale? Pero Atreyu, tu tronco Que aquí la nada Se nos están comiendo vivos O sea, y aquí esta noche Se baja la tragedia Se va a meter un rijostio contra algún lado Se va a hacer un slince, un reno O sea, horrible Atreyu, que buen rollo Pero... Júratelo un poquito, ¿vale? Eh... De noche buena Venga, va Es que no se mueve ni uno, macho Me da quinchando y cojonudo Mira, mira Todo va a ser así Y ahora Tres, no me da quinchando Y se mueve ni un salto Va a ser así De noche Y se vuelve a mí El día de la paz Que da toma Se mueve, lo que da Se mueve, lo que de la práctica Es que no se mueve En ya Es que es que... Me da 독ira ¡Es una trampa!